Bueno, y aumentan los ríos por las intensas lluvias. Incrementan las enfermedades respiratorias debido a las bajas temperaturas. Y continúa la búsqueda de la mujer que desapareció en el paro cívico Nancy Villarruel. Con esta y otras informaciones nos encontramos a las 8 y 30 en la edición central de Noticiero San Diego. Bolivia dice no a uno da a conocer el nombre de su candidato a la vicepresidencia. El día de hoy llamó la atención el nombre del doctor Luis Larrea como posible elegido. Partidos políticos cumplen una agenda apretada. Realizan la presentación de sus candidatos a diputados, senadores y los planes de gobierno a nivel nacional. Por favor acompáñenos a partir de las 20 con 30. Ya lo sabe, la cita es en el noticiero más visto al día. Gracias por ver el video.